¡Hola! Vamos a terminar seguro con Wario Land porque al final lo que dijimos el otro día, la sala de tutorial también tiene su propia medalla, así que eso es lo que... Las seis medallas que yo decía, si solo hay cinco mundos, no, 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 el tutorial también cuenta por desgracia, pero bueno, no pasa nada porque voy a tener que alargar el live stream primero porque hemos tenido que empezar más tarde por problemas técnicos, por cambiar... La capturadora, como el otro día tuve que hacer cosas en Play 4, pues claro, ya no sabe conectarse al ordenador, es un concepto demasiado extraño. Y por otra parte, no he hecho los minijuegos fuera de cámara y solo tengo una medalla de esas y necesito seis si quiero al bizo hermano, como se llame, que quiero verlo, nada más que para ver qué es. Pero vamos a hacer pasaje dorado. De una puñetera vez, que llevamos un rato aquí haciendo nada, lo cual siempre mola. ¡Oh! ¡Un nueve minutos y medio! ¡Ah, mierda! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Sí, no! No lo decía en sentido literal, quería decir vamos hacia la derecha. ¡Buen trabajo, buen nivel! 10 de 10, 11 de 10, 50 de 10. Aunque mira, puntos gratis. Otra vez. A la primera y en tiempo récord. El nivel lo hemos superado. Ahora sí. Démonos prisa. ¡Uh! Mierda. He oído hablar de este nivel. Te puedes... Bueno, primero está la música todo el rato, lo cual es maravilloso. ¡Ah! ¡Dios! No sabía yo eso. ¡Qué cabrones! Si te caes al agua es malo. La idea va a ser intentar llegar... O sea, tenemos que descubrir las mismas cosas que en todo el resto de niveles, lo que pasa es que el tiempo... No puedo saltar después de correr. Esto es una cosa que se puede hacer. Nah, no creo que sirva para nada, ¿no? A lo mejor se puede ir a contracorriente a saltos. Tenemos que coger los coleccionables y no tenemos tiempo. Madre mía, ahora tengo miedo a todos los saltos. Y lo del fuego es una guarrada. Hay tiempo de sobra. Técnicamente es como si no tuviéramos ni tiempo. ¡Ajá, ajá! Hemos sido engañados. Intentaré conseguir todo lo que pueda, como siempre, y seguramente lo perderé por falta de tiempo. Madre mía, debería no correr tanto en algunas zonas. Me la estoy jugando. ¡No! ¿Por qué he vuelto hacia atrás? Si podía haber seguido hacia adelante, clarísimamente. La parte buena es que parece que todas las trampas me tiran en el mismo sitio. A lo mejor, de hecho, caerse en algún sitio en particular sea buena cosa. Madre mía, no puedo frenar. Me tengo que comprometer. Porque frenar me suicida, porque no puedo saltar. La parte buena es que el retorno va a ser rápido. Tirarse al barranco y ya está. Madre mía. Como me la juego. ¡Ahí son dos huecos! ¡No vale! ¡Oh, Dios mío! Voy a caer en todos los agujeros. Todos ellos. Lo cual va a ser bueno porque si hay algo escondido en alguno de los agujeros, lo voy a acabar cogiendo. Mierda. ¿Lo veis? Todos los agujeros. El problema es que necesito las cinco o cuatro gemas. Y a este ritmo pintar regular la cosa. Pero sí, este nivel que empieza con el tiempo directamente mola. Creo que en modo difícil por lo visto hay algún nivel que también hace lo mismo. Empezar directamente con el contrarreloj ahí, con toda la presión. Lo cual es interesante. A estas alturas ir corriendo es malo. Estaría más a salvo si fueran dando como las personas. ¡Uh! Seguro que me hubiera llevado a la otra sala congelado y me hubiera caído automáticamente algún agujero. Como si lo viera. Pero vale, no hay agujeros. ¡Au! Solamente pinchos. Estamos a salvo. Y eso es buena cosa. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Sospechoso. Es simplemente un puzzle de agua. No pienses que es otra cosa. Vale. La burbuja vamos a suponer que es mal. Mierda. O tal vez no es tan mala. ¡Uh! La burbuja no es mala. Porque la puedo dirigir un poco hacia la derecha como estaba haciendo. Aunque a lo mejor ha empezado demasiado en la izquierda esta vez. Y podría haber ido a ese agujero que había. A las burbujas no les afecta la corriente. Voy a... Necesito una burbuja. Una burbuja que no esté tan hacia la izquierda. Gracias. De hecho hay otra burbuja que hubiera sido mejor coger. Pero bueno. Ah. La cagué. Da igual. Y tiempo de sobra. Tiempo. Y si no siempre se puede repetir el nivel. No hay presión. ¡Eh! Pero ya que estoy coge esta burbuja que es mejor. Bueno. Más o menos. No hemos llegado a conseguir... Por favor. Todavía ningún... Ningún cristal o gema o lo que sea siquiera. Eso es malo. A ver. Por aquí. Simplemente hacia arriba. No tiene más... Misterio. Míralo. Esto era lo que teníamos que hacer. Interesante. Van a estar chungas entonces. Pero lo tengo controlado siempre que no coja esta estúpida burbuja. Y de hecho... Si hago así... ¡No! Hay que coger burbuja. La única forma de avanzar es vía burbuja. Entiendo. No tú. Tú eres mala. Pero tú sí. Tú buena. Gracias a Dios. Vale. Como ya digo. Voy a fracasar de todas maneras posibles. No sé si tendría que haber matado a ese enemigo. Vosotros estáis para algo. Tiene que haber algún sitio. Ah. ¡Oh! ¡Yuhu! ¡Victoria accidental! A lo mejor solamente están para que pierdas el tiempo. Si es que lo que se me ha olvidado importante es que puedo... ...escalar ahí. ¿No puedo escalar ahí? ¡Ay! Si hay algo en el tocho lo voy a acabar descubriendo. ¿No me puedo enganchar? ¿Eso no son lianas típicas en las que uno se puede enganchar? ¿Qué está ocurriendo? ¡Oh! Ya sé lo que quieren que haga. No. Si por la izquierda he venido. No sé lo que quieren que haga. ¡Ah! Seguro que esta no es pared escalable, ¿no? No. ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto que soy! Quieren que haga esto. No sé por qué no se me ha ocurrido hasta ahora. ¡Ah! ¡Maldición! ¡Volverme a tirar! Son todo puzles. No sé por qué no había pensado en esto hasta ahora. Si tenía todo el sentido de tú. ¡Mírame! Acércate más. Que tengamos tiempo de sobra. Por el centro. Vale, tiempo de sobra, como ya decía yo, pero... Ah, no, vosotros no. ¿Y los zombies? Bueno, pues veamos qué hay abajo. Si es lo que me apetecía hacer definitivamente. Pero está claro que es el camino largo y difícil. Esto ha sido simplemente una pérdida de tiempo. Y no sé esquivar a los peces. ¡Ajá! ¡Oh, Dios mío! Le daban premios por no fracasar como un pringao. Si es que no sé para qué mato a los enemigos. Si es para lo que me sirve, vale. 10 a 1, que esto es mala cosa. ¡Oh! La otra parte hubiera sido buena cosa. Caer por el otro agujero. Bueno, puedo hacerlo. Pero esto no son gemas, son diamantes. Y esto no es obligatorio. Imagino que necesitaré la llave también. Que esa es otra. Por favor. Gracias. El tiempo cada vez escasea más. Y esto que... No penséis que no lo he visto. Voy a ver si convertirme en bola me sirve para algo. ¡Oh! Extraño que no. Pues vámonos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sospet! Ok, sí. Transformame. Evidentemente. ¡Oh, no! ¿He vuelto aquí? ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Menos mal! Pensaba que había vuelto mucho más atrás. Técnicamente podría llegar en bola de nieve hasta aquí porque podría saltar. ¡Joder! No veo las luces. Es que estoy absolutamente en la parra. ¿Qué tienes para mí? Gracias. Aún así no es suficiente. Falta uno y dos minutos. Como yo decía, tiempo de sobra. Si no fallas en todos los agujeros y fallas con todos los enemigos posibles. Esto tiene que ser para volver. Voy a empezar a asumir cosas. Ok, no era para volver. A ver. ¿Quién coño me mandará? Interesante. ¡Egg! A la par que posiblemente una putadilla. Menos tiempo. Voy a tener que volver a hacer la parte del murciégalo. ¡Oh, oh! Transformame, pero transformame rápido. No me voy de aquí sin la cuarta gema. ¡Ah, porras! ¿Cómo iba diciendo? Hay que repetir el nivel. Si ya es lo que yo quería hacer. Cuanta más prisa, peor. Total, queda todo un minutazo. Con sus 60 segundacos. Incluso un poco más. ¿Por qué siempre miré por los sitios alternativos? Vale, eso está hecho. Pero aquí ya estaba el profesor en alguna parte. ¡Oh! Quiero eso. ¡No, no, 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 no! Salta, coge las escaleras como la gente normal. Necesito eso, pero es muy posible que aún así necesite la llave. Así que la hemos cagado. ¡Profesor! Necesito al profesor, pero ¿para qué? Podría volver. Técnicamente podría volver, pero esto de aquí... ¿No se podía coger o hacer algo con ello? ¡Ah! ¡Oh, no! Ok, me voy. Hasta luego. ¡Profesor! A la derecha había algo. A la derecha había algo absolutamente. ¡Corre! La parte buena es que volver es rápido. La pregunta es, ¿será lo suficientemente rápido de sobra? ¡Oh, no! He perdido una moneda, maldición. Ladrones, arderéis en el infierno. A la primera y a la segunda también, porque la primera ha sido entrar y salir. ¡Eh! ¡No hay llave! Sin embargo, a la derecha hay algo. A la derecha había algo. Ahora que no necesito nada, voy a volver a entrar. Quiero ver que había a la derecha. Ahí hay algo. El CD. Tiene que haber un CD. ¿Habrá un CD? Debería haber un CD. ¡Y sí que hay llave! Está cerrado. O sea, que no... Esto no está terminado ni de coña. Como no aparecía la llave en la pantalla de resultados del final, pensaba que es que no había. No, no. O sea, me quedan muchas cosas por ver aquí. La parte buena es que creo que lo he explorado todo por activa y por pasiva a base de caerme por todos los agujeros. O sea que... Me imagino... ¿Habrá alguna forma de poder no activar la rana? Sería muy cheto. ¿Quién necesita diamantes? Yo no. ¿Y quién necesita no caerse? Esta primera parte... ¿Sabes qué? Sin presiones. Puedo repetir las veces que quiera. Total. Puedo superar esta primera fase lo más rápido posible. Y el resto, como ya es lo que tengo que hacer, como ya no hay sitios donde caerse, sino que lo que hay son pruebas que superar... Puedo hacerlo. No tenemos prisa, pero un poco sí. O sea... No quiero tirarme toda la eternidad aquí, evidentemente, pero podemos intentar hacerlo bien. Esta transición ocupa mucho tiempo. Voy a... No reiniciar de esta forma, que es lo peor que puede pasar. Vamos a comprometernos de perdidos al río. No, este salto es demasiado largo. No puedo hacerlo. ¿No lo hice la otra vez? Seguiré intentándolo sin cambiar absolutamente nada a mi estrategia. Seguro que funciona. Mierda. Quería saltar un poquito más hacia la derecha. Sí que lo pude hacer la otra vez. Supongo que saltaría más tarde. Ahora el problema es que he saltado en la plataforma anterior demasiado tarde. Por estar queriendo retrasar todos mis saltos. ¿Qué se oye? Son... Ah, son los candelabros. Me ha podido la presión. He perdido ya un minuto. No. No, no, no. Estoy saltando muy pronto. Como iba diciendo, no se ha visto. Perdón un minuto haciendo absolutamente nada, pues me fastidia. Y si voy lento como la gente que va lo normal lento. Pero no sé por qué no puedo hacer ese salto dos veces ya. No tenéis pruebas. A la primera está completado. Con definitivamente llave y todo. Algún día conseguiré no activar la rana. A base de reiniciar el nivel. Tiene que haber alguna forma, seguro. ¡No me salta! ¿Qué es esto? ¿Por qué no? Ahora sí, más o menos fácil. ¡Oh, porras! ¡No! 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 Te maldigo, lo sabía. Lo mismo que dije que iba a hacer, lo hizo. La había olvidado al Yeti. ¡Huala! ¡Qué salto ha sido ese! Que no estoy ni cogiendo los diamantes. Que estoy pasando de ellos. ¡Por amor de Dios! ¿Por qué no llego ahora? Todo ha valido para nada. Nada. Estamos atrapados en un bucle infinito, sin sentido. Cometiendo los mismos errores y a veces algunos nuevos. ¡Que le den! ¡Lento! Pero inseguro. ¡Ale! Más fácil y más sencillo. Y ahora me cago en tu raza. ¡Ah! ¿Por qué? Esos pinchos. ¿Por qué esos pinchos? Aquí. Por si el enemigo me lanza en esta dirección. A lo mejor no hay tanta... No hay ningún misterio ahí. Es simplemente para fastidiar. ¡Vámonos! ¿Qué tenemos, Prisa? Transformame. Creo que llego a tiempo. Espero llegar a tiempo. Dame un momento. ¡Salta! ¡Salta, por Dios! ¡Uf! ¿Sabes qué? Técnicamente puedo coger esas cosas a la vuelta. A ver, no quiero que me deis ninguno de los dos. Pero si me tiene que dar alguien que me dé el de abajo, la verdad es que es la mejor opción. No, no quiero comer. No. ¿Sabes qué? Ni siquiera... No, no estoy buscando los diamantes. Los diamantes ya están cogidos. La puntuación ya está hecha. Si además tengo un millón de dinero sin gastar. Yo lo que quiero... Ah, tengo que activar esto. Es llegar a esta sala lo antes posible y no cagarla. Vale. ¿Por aquí abajo hemos ido? Sí, hemos ido. Ni siquiera voy a abrir esto para no entrar por accidente como antes. Profesor. El profesor, si está en ese lado, va a caer para abajo. Pero si hago esto, no va a caer para abajo. ¿Quiero que no caiga para abajo? No lo sé. Yo estoy atrapado de todas maneras. Hay que romper eso. Hay que lanzar al profesor para romper eso, para poder caer y poder seguir avanzando. Ahora entiendo el puzzle. Y el profesor al final cayó para abajo. Que parece ser que es lo que tiene que hacer. Lo que no tengo que hacer es tirarlo al agua. Dime que si salía de la sala y volvía a entrar, el profesor se reiniciaba porque la he fastidiado. La he absolutamente fastidiado. Gracias a Dios. No se me caiga usted por el barranco. ¡Oh! Hay que hacer un saltito corto ahí. Y esto nos lleva a otro diamante si hago un salto. Nah, tiene que haber más cosas. O sea, por obligación tiene que haber más cosas. ¡Mírala! ¡No hay CDs! Si solamente hubiera podido... Si hubiera seguido insistiendo en la otra partida, podría haber hecho mejor puntuación, la verdad. Pero no, o sea, ya me pilló el tiempo muy justo. Aún así... Aún así es misterioso. El agua viene de bastante más hacia la derecha. Tenemos tiempo de sobra, o sea que... Voy a colismear. Seguro que no se puede luchar contra corriente, a lo mejor, spameando el botón de salto o algo, no... Haciéndolo de forma rítmica... No lo parece. Pero no he probado a ver si soy bola al final y me echo contra la pared si hubiera continuado hacia adelante. ¡Joder! Ahora no puedo saltar. Es absurdo. De todas formas no tiene nada que ver hacer los niveles una segunda vez que una primera, ¿eh? Ahora hay tiempo de sobra. Dijo, según seguía sin saltar en la zona de saltar. Aunque bueno, sé que no hay CD, o sea... Pero lo podrían haber puesto perfectamente, pero podría haber algo otro diamante. No. Aquí no hay nada. Sin embargo, mira, cuando caes da la impresión de que el agua viene muy desde la derecha, como que hubiera algo más. Por ahí. Bueno, a la vuelta voy a coger todos los diamantes que podamos, que al fin y al cabo son puntos para hacer un minijuego. Pero vamos al jefe. No, 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 no. Creo que ahí había algún diamante que podía haber conseguido también. ¡Ea! Que le den paso de diamantes. Si tenemos los puntos, como iba diciendo, no hace falta. Tendría que haber ido entrando en todas las tuberías para volver a las zonas anteriores porque me dejó un par de diamantes que... Al fin y al cabo podía haber cogido ya que estaba, pero bueno. No pasa nada. Ábreme la puerta y vayamos a hacer minijuegos. Aunque sean los tres mismos de siempre, imagino. Tengo. ¡Uh! Una jugada a 5.000, no costaba 20.000 antes. Esta de las caras no la hemos hecho ninguna vez y a lo mejor puede que realmente sea el más fácil. Si presto atención. Cuéntame. Vale, ojos pequeños, bigote de Wario, sonrisa tonta. Esos son los ojos. Ok. La misma, es todo lo mismo menos los ojos. Que son los primeros. Fácil y sencillo. No me dan una moneda por cada una de que supero, lástima. Vale, cerdo, ojos... De Wario, ¿verdad? No estaba seguro los labios. Menos mal. Bueno, de todas formas parece que me dan monedas relativamente rápido. Ah, pero se vuelve un poco más difícil. Tardan menos tiempo en enseñarte las cosas. He olvidado qué nariz era. ¿Era la nariz de cerdo? No tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Era la nariz de cerdo o cuál era la nariz? Que no me he fijado. O la que tiene un pincho. Me tendré que comprometer. Creo que no era la de cerdo esta vez. Así que voy a decir que es el pincho. Pues, he fallado al darle al botón y esa era la respuesta correcta. Así que maravilloso. A la boca no me acuerdo. ¿Qué tal esta? No. Caguento. Pues si eso, si tenemos que hacer el único minijuego que podamos hacer en esta movida. Vamos a ello. Aunque el béisbol a lo mejor también es fácil. Yo necesito seis monedas, creo que era. ¿Cómo es posible que haya fallado nada más empezar? Esto está mañadísimo. Qué manera de perder el dinero, tontamente. Estoy queriendo saltar muy tarde porque cuando fallé la otra vez salté muy pronto. Y ahora estoy compensando de más, me parece a mí. Uf, pero es que a veces me parece que salto muy pronto. La pregunta que hay que hacerse mientras estamos con esto es... ¿Cuántas veces tendré que reintentar el jefe final? 300, 700, ya veremos. Y por supuesto solamente voy a poder tener la ventaja la primera vez. Cuando no sé cómo funciona el jefe. Y cuando me va a dar una paliza. Así que... No valdrá para nada. Pero quiero ver qué hace el puñetero Bithormann ese. Si ese es su auténtico nombre. ¿Cómo es posible que esté fallando en esto? Ah, béisbol. Toma por saco. Uf. Lateral. Lo había olvidado. No vale, ha sido trampa. Guau. Esa ha sido muy rápida, tío. Menos mal. Ni siquiera me da una moneda, un home run, tío. ¿Cómo de raca no os podéis ser? Ah, venga, hombre. ¿Puedes comprar la ventaja después de haber visto al jefe? ¡Nunca! Así no funcionan las cosas. Hay que ir a lo loco. Por amor de Dios, nada más que hago faltas. Dame una moneda, por favor, por compasión. Que no necesito muchas. ¡Hala! A lo mejor lo puedes dar un poco más pronto. La estrategia siempre es YOLO. No es nada nuevo. Eh, ha contado. Pensaba que había contado muy pronto. Eso, dame, dame cosas. Un par de moneditas más. ¿Sólo un par? Oh, no, lo puedo creer. Si me las tiras todas a esta velocidad, te lo agradezco. Que tenga tiempo para tomarme un café antes de darle. Eh, ya sabía yo que no. Me falta una. Creo que esta es la forma más rápida de hacerlo. Siempre que no haga eso. Menos mal, hago todos los fouls posibles antes de los home runs. ¡Eh! Sabía yo que tenían que meter algo nuevo. ¿Cómo coño anticipas eso? Dame una moneda, tío. De hecho, he hecho home runs. Ahora me espero por si acaso. Me hace la parada misteriosa. Esto ya tiene que ser. Venga, nueve, ¿no? ¡Oh! No. ¡Gracias! Pero continuaré, por si acaso. Cuando inevitablemente falla, a lo mejor puedo comprar un cañón o algo. Yo juraría que le había dado bien, pero... Se ve que no. ¿Hace alguna cosa el lanzador antes de ciertas tiradas para poder anticiparlo? Creo que ya me echan, me echan. No importa. Tengo las monedas que os den. Diva dorada. Menos tiempo en los minijuegos de lo que esperaba, gracias a Dios. Y ahora voy a gastar todos mis puntos de forma ineficaz. Vaya que sí. Anda, que solo cuesta cuatro puntos. Seis puntos costaba el sassofón. Dame una sonrisa, por lo menos. Pero dame a Vizorman, mía. Pues luego puedo utilizar la manzana bomba o el cañón, que al fin y al cabo creo que quitan la misma cantidad de vida. ¡Vizorman! Más te vale que seas súper bueno. A ver qué me haces. ¡Uh! Quiero todos esos cofres. O sea, que voy a tener que reiniciar al jefe porque los quiero todos, no unos cuantos. Quiero todos. Tiene toda la barra de vida. Ese jefe final es lo que tiene. Pero bueno, Vizorman, haz lo tuyo. Sea lo que sea. Que hagas. Buen trabajo. Solo le has quitado dos barras de vida, ¿no? Pero... ¡Eh! Casi esperábamos a por el gato. Pero atácale mejor. Eh, no es mi gato que yo sepa. Pero se lo ha comió. Ok. ¿Qué tengo que hacerte? ¿Pegarle a las caras? Arriba. Ok, no. Mala idea. Mala idea. Esto no es. Huir de las caras. Qué bien huyo de las caras. Déjame en paz. Por Dios. Necesito más Vizormans. Y si le hago una culetada a la cara. Algo. Pero es que no puedo atacar. Tiene que haber algo que pueda hacer. Mientras tanto. ¿Y si salto desde abajo a la cara? ¿O le hago una culada a la cara? ¡No! Vaya, 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 vaya. Voy a saltar desde abajo. ¿No? ¿Y si intento pegarle a las otras caras que no están activas? No me digáis cómo se resuelve el jefe. Ahora mismo no estoy mirando al chat por si acaso. Pero esto va a ser más inútil todavía de lo que yo pensaba. Hay una cara ahí arriba. Y también estaba pensando a lo mejor si me puedo subir de alguna forma a los candelabros. Pero no tiene pinta. Por ahora lo intentaré aguantar como no he hecho antes. Maldición. Pensaba que volvías para arriba. ¿Y si me dejo atrapar en el candelabro? Quiero subir a este candelabro. ¡No! ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué demonios no he probado? Vizormán está bien aprovechado. Pues si ya lo decía yo, pero me da igual. Si ya sabía yo que lo iba a desaprovechar. Lo que no pensaba es que lo fuera a desaprovechar tanto. Por lo menos esperaba que la primera vez... Sacara algo en claro de este jefe. No lo entiendo. No lo entiendo. Las tengo siquiera, ¿no? Anda. ¿Y si intento que me coja debajo suya? ¿Debajo del jefe? No, no hace que se quite el abanico ni nada por el estilo. ¡Cómo de... ¡Buah! ¡Hay que saltar encima! He saltado. Le he atropellado de todas las maneras, pero no encima. Es el jefe del Super Mario World. Vale, no. Pero ¿y ahora qué? Es que a lo mejor tengo que lanzarlo con fuerza. Tampoco. ¡Uy, tu padre! Hay que saltar solamente en la peluca esta que llevan. Si no, no funciona. Y los cofres empiezan a perderse en el minuto dos. ¡Ah! Hay que romper el abanico. Vale. Bueno, vamos a ver la siguiente fase. A ver si puedo llegar a la siguiente fase y reiniciar este jefe, como es evidente que iba a ocurrir. Pero no esperaba quedarme tanto tiempo con las putas caras de Belmez. Me han tenido completamente loco. ¡Ay, por amor de Dios! Pero no te había visto. Además, como te hacen perder poco tiempo, ¿sabes? ¡Y van más rápido! ¡Mis cobre mamones! ¡Ups! Vale, muéstrame tu auténtica cara. Es bastante igual. Ah, tendré que volver a hacer lo mismo. ¿Qué eres tú? Acércate, porfa. Ah, ok. Ya sé qué hace el oso. Imaginaba. El pato. ¡Oh, no! Me está haciendo ataques de los jefes. Vale, a los patos los tengo que pegar antes de que exploten. No. Tendré que lanzarlo también. ¡Cuando es un huevo! Tengo que cogerlo cuando sigue siendo un huevo. Claro, la mecánica del jefe. ¡Ay, Dios! ¡Qué malo soy! Ups, que eso quema. Ah, si ya me ha dejado sin cofres. Si ya me da igual todo. O sea que tenemos... Son cuatro minutos de jefe. Tengo realmente dos minutos para matarlo. Mmm. Saltar hacia él tampoco es la respuesta. Ah, por lo menos muéstrame otra fase más. ¿Qué hago con esto? Esperar a que se transforme y cogerlo. Vale. ¡Oh! Es un martillo. Tendré que pegarme a mí mismo con el martillo para poderle transformar en lo otro. Vale. Voy a hacer el jefe una vez más. Sin ventajas. Y después... Cuando más o menos controle el jefe compraré una bomba o algo de eso. ¿Cuánto tiempo tenemos entonces? Y ahora sin el poder de Vizormán, que la verdad es que no sé si me ha aportado mucho. Porque la primera fase no se puede hacer más corta, ¿no? Porque tiene cuatro caras ahí. A lo mejor son cinco sin Vizormán. A ver, gato. Quita del medio. Además, este vídeo hace que sea más largo y tardamos más. Además, un gato de verdad no se quedaría empanado ahí. Hubiera salido corriendo más rápido que nada. En cuanto ve los láseres misteriosos. O eso se pone a seguirlos. Vale, venga. Estoy absolutamente... Ah, son seis minutos. Gracias a Dios. Cuatro minutos para el jefe. Esta vez estoy listo para tus getos. Ale, qué jefe más fácil. No me puedo explicar cómo alguien podría tener dificultades para descubrir una mecánica tan sencilla. Madre de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Es un Mario. Salta encima de las cosas. Pringao. Sí, no, sí, ya, pero no. Como es más de utilizar el hombro, pues no había pensado en utilizar los pies. ¿El gato tiene nombre? Pues no lo sé. Vamos a decir que sí. ¿Por qué no? Qué mierda de salto he hecho. Qué jefe más fácil. Ah, sí. A ramblar. Mecánicas del juego. Comprendo cómo funcionan. Oh, Dios mío. He cogido el huevo a la primera. Soy el number one del universo. Ah, martillo. Martillo, martillo. Te transformas. Lo cojo. Lo tiro al aire. Me pego a mí mismo. Suponía que esto iba a ser así. Y me lanzo hacia él ya. Ah. Esas son las cuatro fases que hay. Perfecto y maravilloso. Eh, fallé. No, no he fallado. Puerto, no me pongas caras. Ah. Oh, no. Está todo calculadísimo. Absolutamente aposta. Oh, Dios mío. Estoy en una puta racha increíble. No me lo creo ni yo. Ah, Dios. Martillo es malo. Hasta que deja de ser malo porque el martillo es mi amigo. ¡Oh! Lánzame más cosas. Solamente sea la peor para ti. ¿A dónde? Che, 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 che. Anda la porra. Me gusta el martillo. Ojalá lo hubiera aprovechado. No. El huevo no me gusta. Huevo es malo. Pero si vas alternando me parece cojonudísimo. Oh. ¿Sabes qué? El martillo es malo. Cuando te lanzas otras cosas no es lo más eficiente el martillo. ¿Por qué no puedo lanzar esto para arriba? Ah. Tengo que lanzarlo con fuerza. El martillo, como ya digo, lo voy a evitar porque hay mejores cosas que utilizar. Tengo que lanzar con fuerza eso. Si no lo tiro con fuerza no le hago daño. Porras. Menos mal que los ángulos de eso aciertan siempre. Dios mío, no. Voy a morir. Voy a morir muy fuerte. De todas formas, esta es la fase definitiva. O sea que... No es la fase definitiva. Que a lo mejor si utilizo una bomba y todo eso podríamos hacerlo. ¡Ok! Esos pinchos son malos. ¿Y cómo te ataco? Cuando caes al suelo me stuneas. Y eso es malo también. Descubramos que hace en la última fase antes de utilizar los poderes. ¿Y si le hago una culada? No sé cómo atacarle en la última fase. Eso es malo. Entonces no voy a comprar poderes aún hasta que no descubra cómo hacerle daño en la última fase. Pero esta es la buena. Y si no, la siguiente. Pero vamos, poco más seguro haya que hacer. Imagino que acortará la segunda fase si compro algún poder que le quite daño, que le quite vida. Con lo bien que iba en la otra, macho, que le pillé todos los ataques allá a la primera, excepto cuando deja de pillarle todos los ataques. ¡Gato! ¡Que no te dejes comer! Y si te dejas comer, déjate comer más rápido, que se me olvida cómo es el jefe. Que tengo memoria de pez. Vale, venir hacia mí. Caladuras. Fácil, sencillo y para toda la familia. Eh, ven aquí. Gracias. ¡Perfecto! ¿Qué me vas a tirar? Siempre empiezas con el que vuela, ¿no? Pues, cata crocker. No buen ángulo, pero sí buen ángulo. ¡No buen ángulo! ¿Por qué lo tiro cuando está en la otra punta? Mejor. Huevo, 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 huevo. Tengo que decírmelo a mí mismo porque si no, no lo cojo. Me encanta que esto lo hayan integrado en un jefe. Y por qué en cuanto he visto el martillo se me ha ocurrido de inmediato, cuando es así un poco más extraño pensar en cómo hacer la estrategia del martillo. Y que luego otras cosas más fáciles no se me ocurran ni para Dios. Vale, tenemos que esperarte. Es un poco demasiado rápido. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué fallo el oso de peluche? Que es el más fácil. Uy, esa cara no te la hemos visto antes. ¿Cuántas caras tienes? Ah, mierda, el pollito. Lo había olvidado. Huevo, 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 huevo. Ah, me ha dado con la mano, tonta. Me los estás lanzando muy mal. Eh, ¿no los rezas por detrás normalmente? Joder, vale, eso ha tardado, pero tenemos tiempo. ¿Ahora vas a empezar a lanzar cosas ya de dos en dos? ¿O todavía no? Ahora me voy a empezar a lanzar las cosas de dos en dos. Madre mía, como controlón, no me lo puedo yo de creer. Ah, esa ha sido hasta buena. Ah, odio el bicho flotante, me cuesta darle. Oh, no esperaba darle así. Y el huevo más todavía. Vale, no, martillo... Vamos a pasar posiblemente de él. No importa, no me importa, no me importa. Sí importa. ¡Ah! Susto. Llego, el martillo requiere bastante tiempo y dejarme indefenso contra otros enemigos, así que ya digo, voy a ignorarlo. Mayormente. No esperaba que el enemigo cayera ahí y me jodiera vivo. Creo que no me pega con la mano, creo que me explota el huevo en la mano a mí. Espérate, 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 espérate. Vale. Bien. ¿Y ahora qué? Y ahora, y ahora esto. El problema es que tengo que saltar cuando cae o si no, no reacciono a tiempo. Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No lo tengo. Salta, ¿por qué arramblo cuando hay que saltar? ¿Por qué me tiro a los pinchos? Los labios, los labios. Ah, no, que eso era el último toque de verdad. No te vayas, cofre. Ah, no, que no se están yendo, que me los he llevado. Que esos son los trofeos, que no son partes del jefe, que no lo he desintegrado, aunque por otra parte sí. Menos mal. Qué susto, pensaba que te quedaba un toque más. ¡A la primera! Mira cuántos cofres, gato. Y son todos para mí, por cierto. ¿Por qué estás en esta pirámide y por qué te he estado siguiendo? ¿O por qué entraste antes que yo, la verdad? Porque no pienso compartir. ¡Anda, el profesor! Aún podemos tirárselo al gato. Pa' que se lo coma. Ah, la música de correr otra vez. Nos vamos con la música de acción. Si es que es la mejor canción de este puñetero juego. Pero con bastante diferencia. Oye, y esta sala, a lo mejor si podemos quitar las paredes, tampoco pasaba nada. ¡Profesor, qué cabrón se ha vengado! Tío, las paredes están forradas de oro. Seguro que no podemos llevárnoslas. Se supone que esto es el final, salvo que haya otro jefe más jefe todavía. Espíritu mierda. Y ahora cómete a ese gato. Y ahora cómete a ese gato. ¡Perfecto! ¡Gracias, Wario! Una pregunta, ¿es princesa o es príncipe? Porque en el diario ponía que era princesa, pero eso parece un príncipe. Con el pelo rosa, pero eso tampoco indica nada. Al final, princeso. ¡Hasta luego! ¿No tendría que haber tenido el pelo negro? Si el gato tenía el pelo negro, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos el tesoro, así que me da igual. Vale, final decente, creo. ¿Qué clase de canción es esto? Y está súper comprimido por ser de Game Boy Advance. Pero le han puesto letra. Tiene letra, ¿verdad? Esto se está congelando de formas raras estos créditos. O esa impresión da... ¿Cuándo hemos conseguido un pez de oro? Estos son cosas que hemos estado haciendo durante la historia, pero que... No recuerdo haber conseguido esos trofeos. Los cuatro que se ha llevado el príncipe, por cierto, sí eran míos y se los ha llevado. Pero todo esto cuando lo hemos cogido. La lámpara mágica seguro que es del mundo este de las... Alfombras voladoras en las que no me metí a coger a la puñetera llave. En el edificio más grande que había. ¿Estos son los cofres? ¿Qué cofres? ¿Los discos? Ah, son los... ¿Eh? ¿Las gemas? No sé a qué os referís con estos trofeos que estoy consiguiendo ahora. El oso de peluche es el jefe seguro. Son los tesoros... ¡Los cofres de los tesoros de los jefes! ¡Ah! Eso tiene más sentido. Los que se iban con el tiempo, sí, sí, sí. Lo que no me acuerdo es si en los dos o tres primeros jefes sí que he conseguido los tres cofres. Creo que sí. Porque no recuerdo haber visto antes del otro jefe que tuve que repetir la animación esa de que se iba el cofre. Así que voy a suponer que he conseguido todos los cofres, ¿no? Creo que sí, espero que sí. Una, Game Boy Advance de oro. ¿En qué mundo había Game Boy Advance? ¿En la chatarrería? Aunque no tiene mucho sentido, en su época era una máquina moderna. El robot, pues puede ser, está... Las cosas... Tendría sentido que esto fuera del otro mundo, de ese mundo. Ahora... Me parece que había distintos finales con distintos vehículos según lo bien que lo hicieras. ¿Y si he salido en el coche de Wario debe ser el final estándar? Porque me parece que había otros coches en los que podías acabar yendo. Y sé que me parece... Creo que el final malo no ibas encima de la rueda, como en el minijuego de saltar los cactus. Si no conseguías nada de nada. Creo que había distintos coches, o a lo mejor es por el modo de dificultad. Yo sé que en algún sitio he visto la imagen de estos créditos con Wario en otro coche. Y creo que con la rueda. Pero a lo mejor lo de la rueda es simplemente el minijuego y estoy asociando dos imágenes parecidas pero no iguales. En los finales cambian las princesas. Pero no cambia el coche también. Luego tendré que mirar a ver cómo funciona el final del juego este. Pero bueno... Hecho, se queda. Vamos a terminar de ver esta escena por si hay algo más después, pero... Es muy cortito el juego, pero está bastante bien. Tiene bastantes ideas buenas, macho. Unos días después... Esto es la intro otra vez. A mí que no me fastidien. Esto es la intro otra vez. Aunque el gato parece blanco ahora. ¡Oh! No es exactamente lo mismo. ¡Come todo lo que puedas! Filetes a diez pavos. ¿Qué clase de final es este? Si continúas con esta partida guardada, todos los jefes serán revividos. Ok. Luego tengo que ver qué diferencias hay con los distintos finales. ¡Ok! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una X encima de la primera medalla? Y cuando hemos empezado hoy, tenían cruces todas las medallas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que no está hecho? Podría volver a enfrentarme a los jefes, que la verdad es que no. Es una cosa que... desee de una forma especial. Pero... Ah, que Wario se va a... A ver, si era un bufe libre por diez pavos. Creo que ha ganado más de diez pavos en toda esta expedición. Ha ido a gastarse la pasta. Si lo doy aquí, que... O sea... Volvemos y ya está. Y puedo enfrentarme a los jefes otra vez si quiero, pero... Luego tengo que mirar qué diferencias hay entre los distintos finales y... Cómo se desbloquean dichos finales. ¡Eh, mira! Está el gatito ahí arriba en lugar del profesor. No sé si habrá cambiado algo por hacer esto, pero bueno. Aaaaaa... Lo dejo entonces. Luego miraré a ver qué es... Como ya digo, los múltiples finales de qué forma. A lo mejor es simplemente por las modos de dificultad. Y ya está, pero bueno. Lo voy a dejar aquí. Nos vemos... Si puede ser mañana, aunque puede que te dé a configurar cosas, no lo sé. Pero mañana va a haber cosas nuevas. Así que nos vemos mañana. Se acabó. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Y posiblemente sea relativamente largo. ¡Adiós! Seguramente. ¡Adiós!